Gracias. Hola. La voz es un poco tenue. Yo creo que es un tributo a la decimosexta conferencia en este mes. Es una señal de que 16 conferencias por mes, una día sí, día no, es suficiente. Esta es la decimoseptima y me quedan dos en noviembre. Aunque esto ya es el máximo a largo plazo, mi nivel del bien común es 10 conferencias por mes. Pero me entendéis, ¿no? Bien, es suficiente para hoy. Pues nada, un placer, una emoción, casi una emoción de alegría profunda de que la asociación para el fomento de la decimoseptima y el bien común de España ha nacido y se ha echado a trabajar tan concretamente con... Gracias, muy bien, estupendo, fenomenal. Con tanta competencia y tanta participación y tanto entusiasmo. La voz, a propósito, se me fue ayer después de hablar con 1.300 profes de colegios católicos en Valladolid. Y pues fue una experiencia interesante, yo creo que también significativa para el proceso global, porque cada día estamos dando un paso más, un paso mayor hacia... Sí, de momento parece que esto se va a convertir en un movimiento internacional, un movimiento global, pero no el nuevo, no el más importante de todos, sino creo que... Y de esto vamos a hablar también, con el balance, en un movimiento cooperativo, que busca aunar fuerzas con otros movimientos y que añade una faceta más que está faltando. Yo quiero empezar con esa faceta que está faltando y esa faceta tiene que ver con el día de hoy. Hoy es un día muy importante, por un lado, porque aquí se están reuniendo los primeros pioneros políticos del proceso global de la economía y del bien común, por un lado, empresas, la vertiente estratégica económica empresarial, por otra parte, la vertiente política democrática, que es la favorita de mí, y la tercera es la cultural educativa, a lo mejor esa es incluso la más importante, pero bueno, cada uno tiene que contribuir su entusiasmo a una de las tres vertientes estratégicas y hoy nos estamos reuniendo en la segunda, en la política democrática. ¿Y cuál es la visión? La visión final de esta vertiente. Yo creo que hay dos visiones y casi me imagino que todavía no todos tienen la misma visión, porque yo creo que hay dos visiones, la visión del bien común, el municipio del bien común, que es un municipio de altísima calidad de vida, de soberanía alimentaria, de autoabastecimiento energético, de desarrollo local y regional integral, etc. La otra visión, la que quiero aportar, por si todavía no esté tan conocida como la primera, es una democracia global. Y yo quiero colocar esta visión en el concepto del municipio del bien común, porque la democracia global comienza en el municipio del bien común, en mi visión. Y quiero ensanchar un poco la imagen, pues hoy es un día importante, porque hay un referéndum en Suiza, acerca de uno de los 20 elementos de un orden económico alternativo, acerca de la limitación de las desigualdades en la renta personal, en los ingresos personales. Me imagino que os habéis enterado todos. Y esto es un acto democrático significativo, imposible en España, porque imposible en Austria, porque en Austria y en Alemania, igual que en España, el pueblo soberano no es soberano en absoluto, es un soberano impotente, no tiene casi ningún derecho fundamental. Y uno de los derechos fundamentales de los cuales carece, es tomar la iniciativa para proponer una ley, y si una cuantía suficiente del electorado vota a favor de la propuesta, se convierte en ley vinculante, que el Parlamento tiene que respetar. Esto es un elemento, de muchos elementos más, de una democracia real, de mover de la democracia, que hoy por hoy, todavía no tenemos en España, en Austria, y en Alemania, gracias a los municipios del bien común, y otros movimientos, porque ya existen muchos procesos constituyentes, en sus inicios en España, pero gracias a la confluencia de estos movimientos, y apoyados por los municipios del bien común, pues algún día tendremos no solamente este derecho soberano fundamental, sino muchos otros más. Como, por ejemplo, cuáles podrían ser derechos fundamentales del pueblo soberano, podría ser elegir directamente un gobierno, a lo mejor no es el más importante, pero sí podría ser un derecho fundamental. Más importante, destituir al gobierno, si promete una cosa y hace otra. Puede ser un derecho de, porque soberano, creo que ya consta que, en latín quiere decir, por encima de todo, y si el pueblo soberano está por encima de todo, por encima del gobierno, por encima del Parlamento, por encima de la Constitución, pues tendría que usar determinados derechos fundamentales, igual que las personas, el colectivo de las personas soberanos, deberíamos disponer de derechos soberanos fundamentales. elegir, destituir, complementar, lo llamo al gobierno, al Parlamento, si el Parlamento tiene algunos intereses específicos, por ejemplo, servir a los intereses del Banco Sistémico, y el pueblo tiene otros, por ejemplo, crear cajas de ahorro sin ánimo de lucro, de nuevo, por segunda vez, porque solo quedan dos en toda España, pues entonces el pueblo puede poner las prioridades. El Parlamento no es de… lo estamos respetando, porque lo hemos votado, pero es una visión de división de trabajo, y antes de división de trabajo, es una visión de división de poderes. La división de poderes es el inicio de la construcción democrática de un Estado, y el principio de la división de poderes no quiere decir que hay un Parlamento, que hay un gobierno, que hay un aparato judicial, eso es una emanación, una expresión de este principio, pero principio quiere decir que en un Estado verdaderamente democrático hay que impedir la concentración de poder en ningún lado, y esto es también el núcleo de pensamiento liberal. El pensamiento liberal considera que todos somos igualmente libres, y por lo tanto gozamos de los mismos derechos, y por lo tanto tenemos que impedir todos juntos que se concentre el poder en ningún lado, tanto en el ámbito político, por eso la división de poderes, como en el ámbito económico, por eso el control de fusiones y la ley de anticárteles, o sea, es el mismo principio liberal del impedimiento de la superconcentración de poder. Yo creo que, o sea, por lo menos yo, yo me considero verdaderamente liberal, a diferencia de muchos de los que se consideran liberales, que no lo son, pero yo sí me considero liberal en este sentido. Y antes de repartir el poder en el Estado constituido, pues yo creo que más importante es repartir el poder entre el poder constituyente y el poder constituido. Eso quiere decir que el pueblo soberano, antes de constituir al Parlamento, gobierno, etcétera, al aparato judicial, pues tiene que precorar que tenga el suficiente poder como para controlar a los demás. Y esto ya es la visión de más largo plazo para que podamos, por iniciativa propia, conseguir lo mismo que en Suiza, votar un factor 12, o a lo mejor según otros mecanismos, votar o decidir entre un factor 7, 10, 12, 15, 20, 30, y luego que gane el factor que más nos convence, porque esa decisión en Suiza es sumamente infeliz, a mi modo de ver, porque los juizos votan entre el factor 12 y el factor 2000. Porque si sale, pues tendrán el factor 12, si no sale, pues tendrán el estado de las cosas de hoy, que es el factor 2000. Y eso no me parece una decisión muy sensata, pero eso quiere decir que la democracia directa, aunque más avanzada en Suiza, aún está consumada y si la estrenamos en España, podemos estrenar mecanismos más efectivos que en Suiza. Y el mismo día está acabando la cumbre, no sé la cuanta, la cuantísima cumbre sobre el cambio climático, no sé la cuantísima vez sin ningún resultado vinculante. ¿Y por qué? ¿Por qué los seres humanos en este planeta no se preocupan por el clima? Yo creo que no. Yo creo que es porque nuestros gobiernos van y hacen cosas entre ellos, sin tener en consideración lo que la gente realmente quiere. Yo creo, y puede que me equivoque, pero yo creo que si los pueblos soberanos tuvieran el poder, el derecho soberano fundamental, el poder de mandar directamente a sus representantes en esas conferencias mundiales con una cierta propuesta, pues esta propuesta tendría otro contenido totalmente distinto a las propuestas que traen los gobiernos a este tipo de reuniones. Pero esto ya, yo lo veo en la misma línea, el municipio, el bien común, proceso constituyente, hacia una constitución democrática, una unión europea, no para salvar a los bancos, sino a las personas, y una cumbre climática que decida las prioridades de la gente. Por eso, esa es la imagen un poco más grande. Pues yo quiero felicitar tanto a la asociación española como especialmente al campo de energía, al grupo local de Madrid para organizar esto. Y a mí me ha gustado un montón lo que enseñó Chus, creo que fuiste tú, o fue Alex, no me acuerdo, pero creo que ha sido un trabajo en común de vosotros, crear un balance de buenas prácticas, es decir, encontrar un municipio que ya lo está haciendo bien en uno de estos 17 indicadores. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de Rubí, que lo está haciendo ya bastante bien en E3, y Bocema, que ya lo está haciendo bastante bien en E5, y así sucesivamente, este método me encanta, y una propuesta es, a lo mejor, en un año, en dos años, publicar un libro presentando a 17 municipios modélicos, juntos con otros ejemplos que hacen cosas excelentes y diversas, no solamente 17, pero describir el proceso entero. Yo creo que esto podría ser un primer fruto para un público más amplio que hoy. Lo mismo, por supuesto, con las empresas. Ya existen muchas más de 17 empresas que están haciendo el balance bien común en España, y se podría redactar entre todos un libro con las empresas que en los indicadores correspondientes han llegado a la excelencia. bien, pues, ahora a mi aportación concreta, y voy a presentar unos 20 minutos y después tenemos más o menos media hora para el debate libre. Y yo quiero, en mi aportación concreta, ampliar un poco, no tanto, pero un poco, la imagen del municipio del bien común hacia la región, porque esto ya se está iniciando por sí solo, las primeras regiones que acabamos de escuchar de Italia, está en el norte de Italia, no está en Austria, pues, ellos se consideran una región del bien común, es una asociación de cuatro municipios, y la región, mejor dicho, la comunidad autónoma de Salzburgo, Salzburgo no solamente es una linda ciudad en la que nací, sino que también es una comunidad autónoma, ha encargado un estudio sobre una región modelo del bien común, y lo ha pagado incluso la institución política, la entidad pública, lo ha pagado, o sea, es una primera apreciación del trabajo que estamos haciendo, y en este estudio hacia el futuro propongo que se va a traducir en español dentro de poco, propongo siete líneas de trabajo, siete líneas de acción concretas que podría adoptar e implementar un municipio, una comunidad, una comarca, una región, una comunidad autonómica. Bien, pues, y en muchas de ellas van totalmente en analogía de las cinco semillas del municipio del bien común. Las cinco semillas yo creo que os constan bastante claramente porque tenéis los materiales repartidos y ahí están enlistados, yo voy a hablar de las cinco semillas pero ensanchando la visión hacia la región. El primer punto, el BBC es el balance del bien común, ¿no? El balance del bien común en las empresas públicas, pues, si se han juntado, ya es suficiente que sean dos, ¿no? Pero eso, a lo mejor, sí lo quiero añadir antes de empezar. La cooperación yo creo es un elemento del nuevo paradigma absolutamente decisivo y la cooperación se encuentra, esta es la matriz para las empresas y en la sección D y concretamente D2, pues, ponemos la solidaridad entre los municipios. Esto me parece un reconocimiento clave que los municipios no se entiendan como entidades en competencia contra otras entidades, municipios compitiendo contra otros municipios ojalá menos competitivos, ¿no? Es una posibilidad y yo creo que toda la política de la Unión Europea y del mainstream neoliberal de las últimas dos décadas va por esta línea, ¿no? ¿Cómo se puede hacer, cómo puede lucir un municipio y hacerse mejor que otros municipios y hacerse competitivo y destacar? Yo creo que este es un enfoque equivocado y los municipios yo creo que hacen mejor en tratar de cooperar al máximo posible, ¿no? Y incluyendo, por ejemplo, la atracción de empresas regionales, no municipales sino regionales. Incluso esto podría ser una cooperación, se mira, bueno, ¿dónde está el mejor sitio para esa empresa? Pues y luego va a Rubí, pero a cambio los municipios alrededor de Rubí pues aportan otra cosa y Rubí los apoya a que aporten esa otra cosa, ¿no? Y un paso más allá, si la política nacional les cierra el grifo a la totalidad de los municipios, pues la reacción no debería ser a bien quién es mejor en ahorrar, en ahorro energético, sí, ahí sí, deberíamos tratar de ser excelentes todos, pero en gastar lo menos posible en servicios públicos, eso es imposible porque la cuestión entonces sería quién daña más a su gente, ¿no? y esto yo creo que es una competencia, es una estrategia de sumisión por parte del gobierno central y también por la Unión Europea, no voy a profundizar, solo me refiero a la reacción, la reacción podría ser que los municipios se reúnan y resistan a esta estrategia tanto del gobierno nacional como de la troika y la Unión Europea porque la riqueza sobreabunda y hay más riqueza que nunca y se podría mejorar no solamente el nivel de calidad de vida sino también se podría incluso aumentar la inversión pública en todos los niveles porque la riqueza existe, está aquí, tenemos a nivel europeo muy pocos años de crecimiento económico pero aún no hay ningún motivo económico como para ahorrar tanto y causar tanto daño y esto podría ser una reacción colectiva de los municipios o contra la reforma no conozco los detalles pero se habló ayer de una reforma de los municipios y yo creo que la cooperación entre los municipios podría consistir en encontrar una estrategia para enseñar a la gente que esto va a la dirección equivocada y a lo mejor entre muchos entre municipios en nuevas constelaciones con una mayor conciencia que en otras constelaciones que también son útiles e importantes pero a lo mejor en nuevas constelaciones hay otro tipo de creatividad como se podría crear una respuesta a este nuevo ataque contra los municipios en su servicio a la gente donde vive bien pues vamos adelante el primer rasgo de una región o una asociación de varios municipios del bien común podría ser la implementación del balance del bien común en las entidades económicas del mismo municipio y ahí ya hemos escuchado un poco a Paulo pues ellos han elaborado una primera estrategia y la estrategia reside en la división del trabajo que no sea que una empresa lo haga todo sino que repartamos bueno lo primero es invitar a las empresas voluntariamente porque en muchos municipios hay por lo menos 10 entidades públicas de control directo o de propiedad pública mayoritaria por lo menos y en una primera vuelta se puede invitar a título voluntario quién quiere empezar porque no se puede hacer todo a la vez y todos andamos desportados y tenemos mayores problemas o muy grandes problemas que acabamos de escuchar pero y por eso todo puede ser tierno me sale tierno vale pues una invitación a título voluntario a las empresas a ver quién quiere empezar y después ya otra división del trabajo pues vosotros enfocáis en 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 estos tres indicadores vosotros en otros tres más y vosotros a lo mejor en la línea D o E y de esta forma pues se puede dividir el trabajo lo que se está haciendo aquí en España pues es elaborar un balance para el municipio en sí esto yo lo llamaría es una aportación del proceso en España y en Italia también porque es estáis trabajando en la misma línea y ahí nos estáis o sea el proceso está ya más desarrollado en España y en Italia que en Austria y Alemania porque los municipios en Austria y Alemania que están empleando el balance no lo están empleando al municipio entero sino lo están empleando en unidades económicas concretas como por ejemplo el departamento cultural de una ciudad en Estiria o una escuela superior de formación profesional de la comunidad autónoma de Burgenland que está en propiedad pública al 100% pero no es el gobierno entero sino una empresa pública concreta bien y a partir de ahí de las de las primeras empresas pioneras se puede ensanchar y ensanchar por supuesto al municipio entero cosa que estáis haciendo y un un ensanche más podría ser que se determina determinados bienes comunes que a lo mejor de momento no están en dominio público y que a lo mejor están en control privado o a lo mejor que no existen siquiera pueden ser cosas totalmente distintas como por ejemplo un banco de semillas de especias raras pero autóctonas que son incluso importantes para la sobrevivencia o para la soberanía alimenticia esto es un ejemplo de una comunidad en Austria y un municipio o a lo mejor más adecuado un grupo de municipios puede crear este bien común no sé si se ha visto en los folios en la presentación de Pablo esto pero lo enseño muy brevemente porque aquí creo que se ve de forma más clara esto ha sido el análisis del municipio cuáles son las entidades públicas yo creo que son 13 o 14 y dentro del conjunto de todos los municipios pioneros pues se puede se puede repartir vosotros enfocáis en estos y vosotros en aquellos otros y vosotros en los restantes y así se pueden coleccionar experiencias distintas y en la próxima reunión o en otro tipo de reuniones se pueden aunar las experiencias este ha sido el reparto de los cuatro municipios del norte de Italia que acaba de presentar Pablo y ves que no se están matando sino bueno empiezan es el primer paso y cada municipio hace el balance con entre tres y cinco entidades públicas es un proceso bien segunda línea de acción concreta el sector privado uff 35 bueno voy a voy a intensificar un poco pues la invitación al sector privado a que hagan el balance de nuevo a título voluntario y esto según las primeras experiencias funciona porque siempre hay algunas empresas que están dispuestas a hacer el primer paso mientras otras dicen que olvídalo de su entopía eso no tiene ninguna perspectiva pues eso se puede aguantar y ya dentro de nada existe el primer balance auditado y ya no pueden criticarlo tanto pero siempre con el respeto al 100% de las empresas que no quieren ser las pioneras respeto de los que no quieren no operaría con ningún tipo de presión exclusivamente con invitación y seducción casi y con ejemplos y los ejemplos en Austria pues damos el ejemplo de Muriel Coi todo el mundo se pone motivado y mirando de Azzan y ya saben ¿no? y al revés y aquí hablamos de Italia del norte y ahora parece que vamos a arrancar con fuerza en Baviera y también en Austria con toda una serie de municipios que quieren empezar a la vez pero estaban todos el concepto nació hace poco el concepto es muy joven el concepto no tiene los mismos tres años que tiene el movimiento internacional el concepto del municipio tiene más o menos dos años y en los últimos dos años se han enterado han empezado a enfocar la atención a lo que está pasando están observando ahora van a la espera y ahora van a dar el primer paso en 2014 yo creo que vamos a coleccionar alrededor de 20 municipios que van a empezar en Alemania del Sur y en Austria pero nunca se sabe bien pues los municipios pueden si quieren es una opción ayudar a la asociación española a desarrollar los sistemas de consultoría y de auditoría así se puede desarrollar una cooperación luego ayer hemos escuchado ya sobre posibles incentivos y recompensas por parte de los municipios frente a las empresas que en un primer paso pues cumplen el compromiso de cerrar el balance eso se puede ya comenzar con minúsculas pero sí con visibles recompensas y luego aquellas empresas que obtienen resultados notables pues incentivos mucho más contundentes como por ejemplo la prioridad en la compra pública bien el semaforito del bien común yo espero que que aparezca en 2014 quiere decir que se vean los primeros productos de las primeras empresas pioneras el color entre 5 entre 5 eso que lo decidan los expertos y las expertas para identificar como consumidores las empresas del bien común y una vez al año pues las empresas pioneras en esto sí hemos avanzado bastante en Austria y Alemania pues pueden presentarse al público a los medios y allí pues el municipio puede apoyar al sector privado y fomentarlo y decir algunas palabras motivadoras esto ya funciona bastante bien y si ahora se fusionan los procesos las líneas de estrategia económica empresarial y política democrática yo creo que esto va a ganar fuerza esto es Italia de nuevo bien sí luego una visión hacia el futuro al sector privado pero también podría ser sector público pertenece a los bancos y los bancos aunque cajas de ahorros aunque cooperativas pueden ser bancos privados y los municipios del Banco pueden empezar con la invitación nosotros tenemos la meta de que algún día aquí exista un banco orientado al bien común sea una caja de ahorro sea un banco cooperativo sea un banco ético que está por fundar nosotros pronunciamos la meta y vamos a encontrar estrategia y mirándonos y a ver quién lo consigue primero y puede ser Triodos o FIARE puede ser caja de un teniente o la otra entre todos vamos a identificar las mejores prácticas que nos convencen para repetirlos en nuestros municipios y que no para dejar de mirar siempre a Bankia y la Unión Bancaria de esto también nos vamos a ocupar pero de esto no vamos a esperar las soluciones esto es otro tipo de estrategia y en Austria para aquellos que no lo sepan pues estamos fundando ahora mismo un banco del bien común con este título bien los mismos municipios pues es una analogía o sea no es ninguna diferencia sino es lo mismo las cinco semillas es pues no es una ley es es un un estado de las cosas hasta ahora desarrolladas y el movimiento funciona así si alguien tiene una idea la puede aportar y muchas veces de esta forma se mejora el proceso global o sea si alguien tiene una idea que a lo mejor falta una semilla importante o deben ser siete o otra innovación pues adelante invitados todos a aportar la quinta semilla ya he hablado de la cooperación y yo creo que es una recomendación personal pero yo creo que valiosa para muchos más que empezar solos vale empezar en algún tipo de cooperación o bien con otros municipios vecinales dentro de la human comunidad es una cooperación regional con otros municipios a nivel estatal para eso sirve esta reunión o una cooperación interregional a nivel de la Unión Europea y buscar proyectos de fomento también un dos municipios de España otros de Alemania de Italia de Austria ya son cuatro países y fácilmente se puede conseguir también el apoyo de la Unión Europea o desde ya una cooperación internacional porque de momento tenemos interés en municipios desde México pasando por Venezuela al Perú e incluso Argentina o sea nosotros y los los responsables del nodo municipios os pueden dar la información y ayudar a establecer cooperaciones internacionales bien y ahora al núcleo de la vertiente política democrática por lo menos para mí yo juego cierto papel a mí me gusta la palabra fuente yo soy la fuente del proceso pues a través de la fuente viene la visión de una democratización del planeta incluso entero y no porque esté interesado en un sistema global ni mucho menos a mí me encanta más un planeta de altísima diversidad cultural con culturas soberanas pero de momento ya tenemos un régimen global y ese régimen global que ahora tenemos consiste en la organización modelo de comercio consiste en 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 cortes judiciales en el banco mundial que están condenando países si violan los derechos de 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 empresas transnacionales un ejemplo la Philip Morris de momento está poniendo una demanda contra Uruguay porque Uruguay ha tenido la frescura de despedir una ley en el interés de la población es una es una ley de protección de los no fumadores y es es sin discriminación que es decir la ley trata igual empresas nacionales y extranjeras sin ninguna discriminación pero pues Philip Morris se siente dolido y tiene los derechos democráticos para poner una demanda contra Uruguay en un tribunal internacional que ubicado en el banco mundial y reivindica dos mil millones de dólares de este país chiquitín que tiene pues dos mil millones son seis por ciento del PIB de Uruguay y el cálculo es intimidar tanto a este país que ningún otro país atreva a hacer una ley en contra de los intereses de Philip Morris y es por eso porque a mí me importa tanto que la 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 perspectiva del municipio del bien común sea global aunque arranquemos aunque empecemos en el nivel local eso es poner los dos pies en la tierra y arraigarlos eso es indiscutido el punto de partida pero me gusta más cuanto más global sea la 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 visión bien y y y los procesos de de participación ciudadana van por ello y las las semillas tres y cuatro son el índice de felicidad o calidad de vida o bien común municipal y la asamblea democrática municipal para diseñar un futuro orden económico al gusto según los valores y las necesidades del pueblo soberano aunque esto no forme parte de las competencias políticas del municipio pero se puede dividir en que se decidan diez cuestiones que si entran en la en el área de la competencia política del municipio y otras diez o veinte cuestiones que tienen pues una competencia nacional europea o mundial bien y yo lo divido en visión y estrategia porque el índice de felicidad municipal pues debería componer los veinte valores objetivos y necesidades básicas más importantes según según el juicio de los mismos ciudadanos que ellos decidan qué es lo más importante cuáles son los objetivos más importantes de política quién quién lo sabe mejor que todos nosotros los expertos que nos inspiren la ciencia que nos inspire pero decidir nosotros mismos y del índice de bien común municipal pues más más adelante podremos sintetizar el producto del bien común que será el nuevo indicador de éxito de las economías nacionales bien y una vez plasmada la visión pues podemos pasar a formular la estrategia y la estrategia es el orden económico cómo vamos a conseguir que todos tengan de comer un techo seguro un alto nivel de formación una salud impecable codeterminación esos son los objetivos esa es la visión y luego cómo es el orden económico pues aplicar un balance bien común entre las empresas medir el éxito según los fines diferenciar el uso de los beneficios y restringir las libertades del dinero esa es la estrategia y que esto se haga en los municipios ayer a mi gran sorpresa ya conocéis el juego de limitar las desigualdades casi siempre gana el factor 10 a veces el factor 7 tres veces ha ganado el factor 3 y ayer ganó 2 y con 1300 profes bueno jugaban solo 9 10 en el escenario pero ganó el factor 2 y eso es muy impresionante porque de momento estamos entre 1000 y 2000 en España Suiza y Austria y 360 360 mil 360 mil veces más los ingresos más altos frente al salario mínimo legal para el horario completo en jornada completa en Estados Unidos y por eso es tan importante los parlamentos no lo van a resolver pero bueno eso no hace falta que os lo cuente me emociono por Austria porque en España yo creo que está ya más claro que el agua pero en Austria es exactamente lo mismo no hay ninguna diferencia es una apariencia pues ya voy terminando porque me gustaría hablar con vosotros muy brevemente la tercera vertiente es la educación y estamos colaborando ya con con toda una serie está volviendo la voz a veces hay que hablar más para que vuelva con toda una serie de universidades y de colegios que hacen un balance bien común que ya han integrado las ideas y otras ideas parecidas por supuesto siempre la diversidad en la enseñanza a lo mejor todavía no saben que estamos diseñando un MBA Master of Business Administration por la Universidad de Salzburgo que empieza en el septiembre del año que viene dentro de menos de un año y pues esto sí con la misma UNESCO estamos cooperando hay un nodo ciencia y ahí se pueden enterar de todo solo esta yo creo que termino con esta cita esta cita me importa tanto porque ya son por lo menos cinco neurobiológicos neurobiólogos de reputación internacional que dice este tipo de perdón este tipo de cosas de nuevo paradigma permiso no que dicen el contrario de lo que todos nosotros suponemos sin tener ninguna evidencia científica sin que aquellos que lo afirman recurran a estudios empíricos para sus afirmaciones el hombre lobo del hombre y el lobo es un animal muy muy social y cebras y leones todo está así tontería pero sin presentarnos ningunos estudios empíricos para probarlo y aquí en este nodo pues tenemos tenemos una base científica empírica que prueba que ahí se reconcilian ahí se casan los resultados empíricos esto es esto es un hecho y las propuestas normativas éticas porque aunque no fuese así tendríamos la libre voluntad de organizar la sociedad así en base a la cooperación pero lo curioso es que la ciencia dice que esto es más según la naturaleza del ser humano que la competencia o sea es un casamiento de la ciencia con la ética que los que aquí están reunidos ya compartimos yo creo que lo dejo aquí porque si en la cooperación con la UNESCO hay un equipo de 13 personas que está desarrollando un máster de bien común para instituciones de enseñanza en España y pues por la noche no os olvidéis de mirar el resultado de Suiza y si pierde nos pongáis tristes porque solamente falta un mecanismo para hacer una toma de decisión más inteligente que elegir entre el 12 y el 2000 muchas gracias y me gustaría aplausos